Díganme si no es maravilloso, un hermoso faisán. Los faisanes son aves extremadamente luminosas con unos colores fantásticos y es una muy buena opción para los amantes de las aves, porque pueden tener un ave realmente exótica, hermosa, con una muy fácil alimentación, una fácil mantención y una muy buena alternativa para aquellos amantes de los animales que les gustaría tener algunos de estos ejemplares en casa. Hay 35 tipos de faisanes, de los cuales en la naturaleza ya hay 15 en serio riesgo de extinción. ¿Por qué? Primero porque el ser humano los captura para comerlos, para sacar sus plumas, sus hábitats han sido seriamente dañados, muy diezmados, y eso nos lleva a una ave que en la naturaleza empieza a tener una situación complicada. Esta es una ave polígama. Estamos acostumbrados y hemos hablado durante reiteradas oportunidades de aves que son monógomas, o sea que tienen solamente una pareja. Esta siendo polígama, son un macho con alrededor de 6 o 7 hembras, las que forman la familia. Son aves extremadamente peleadoras. Los machos son muy peleadores para poder conseguir este grupo de hembras. Se pelean en forma muy importante, tienen un pico además que puede producir grandes daños. Pero lo que más nos llama la atención es su color. Y son los machos los que tienen ese colorido de las hembras, por el contrario, son de colores mucho más tenues, con menos intensos, son ellos los que tienen que cautivar a las hembras. Estas son aves nidífugas. Ya habíamos hablado del concepto de nidífugo. Nidífugo significa que los pollitos cuando nacen tienen que acompañar rápidamente a su madre. Es la mamá la que incuba a la hembra, la que incuba los huevos. Se pone sobre ellos alrededor de más de 30 días, esperando que nazcan los pollitos. Y una vez nacidos, tienen que salir rápidamente corriendo detrás de su mamá. El nombre lo dice, lo dice nidífugos, de nido y fugar, nido y escapar. A diferencia de los nidícolas que viven en su nido durante más tiempo, ya les dábamos el ejemplo de un águila, de un ave pequeño, un gorrión, un pajarito. Están con su mamá durante mucho tiempo, emplumándose y esperando el minuto para poder volar y así poder acompañar a sus padres. Son aves que no viven demasiado tiempo, alrededor de 5 años. Y lo que es más dramático es que la fertilidad de las hembras va bajando en la medida que se demoran un par de años en empezar a reproducir y va bajando rápidamente la fertilidad, lo que hace un animal, una ave más propensa a no reproducir tantos hijos en el fondo. Y eso lo hace más, que pueda ser más dañado en la naturaleza y desaparecer con más facilidad. Su alimentación es bastante fácil cuando las tenemos en cautiverio, ya que comen alimento preparado para aves. Y en la naturaleza son omnívoras, o sea, comen un poco de todo. Andan buscando gusanitos, caracoles, fruta también, semillas. Su alimentación es muy variada, pero también muy fácil de conseguir. Nos estamos despidiendo después de haber conocido una ave ornamental hermosa que vive acá en la zona asiática de Buizón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!